...y no se la sabe. Nosotros la tocaríamos, pero el grande no se la sabe. Todo es culpa del grano. Cada concierto pido es culpa del grano. Hoy no es la noche de los deseos. Explicale cómo va a ser el procedimiento de la noche de los deseos. La que sabe el grano, por ejemplo, es un deseo para la humanidad. Yo no soy ciudad para tocar. Es capaz que a la gente pase el deseo bien. Es increíble que hay que pasear. Vamos a punto de pulmizar. Y de pronto se pondrá la señal. Y los sonores no responden. Y la energía se apuntó. Solo se escucha esta canción. ¡Vamos a punto de pulmizar! ¡Vamos a punto de pulmizar! ¡Vamos a punto de pulmizar! ¡Si no has tolado, pulmizar! ¡Vamos a punto de pulmizar! ¡Si no has tolado, pulmizar! ¡Esto es un mensaje para la humanidad! ¡Vamos a punto de pulmizar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!